Quien está al tanto del estado del tiempo a lo largo y ancho del país es Mr. Tiempo, Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología de Noticias Telemundo. Muy buenos días, Carlos. ¿Van a empeorar y qué tan rápido estas condiciones? Bueno, debo decirte, Martín, que el 80% del país estará experimentando condiciones realmente peligrosas asociadas a esta tormenta, así que el invierno desata toda su furia en gran parte del país. Vean las alertas que se han puesto en vigor y que se mantienen durante estas horas de la mañana. Y vean las temperaturas, ya comienzan a sentirse en menos 20 en Fargo, en Green Bay, en 21 en Chicago, en 20 grados. Y es muy peligroso exponerse a este tipo de condiciones. Sepa una cosa, cuando las temperaturas se sienten en menos 20, ya su piel se puede congelar en tan solo 30 minutos que usted se exponga, en menos 30 en tan solo 10 minutos y en menos 40 en tan solo 5 minutos. Sumamente peligroso el fin de semana. Si se fija, ya la nieve ha comenzado a caer en el área de Chicago, Milwaukee, Green Bay. Esas zonas permanecen prácticamente paralizadas ante la densa nevada que comienza a afectar esa zona. En el sur la situación no es la nieve, sino fuertes tornados, inclusive descargas eléctricas, vientos fuertes y granizos que no se descartan puedan estar ocurriendo durante el día de hoy. La acumulación de nieve pudiera superar en Chicago, en Green Bay, en el Medio Oeste y en los grandes lagos, más de 12 pulgadas de nieve. Esto pudiera traer condiciones inclusive de ventisca para ese sector, mientras que al sur durante todo el día de hoy, tiempo severo desde lo que es Luisiana hacia lo que es las Carolinas. Y vean luego el golpe intenso polar, donde las temperaturas estarán hasta 50 grados por debajo de lo que es normal para esta época del año. En mi próxima intervención voy a estar explicando qué significa una ventisca y qué localidades van a estar sintiendo lo peor de esta tormenta invernal. Así que Martín, pendientes a nuestras próximas intervenciones. Paso con más. Muchas gracias, Carlos.